Buenas noches don Antonio Buenas noches, tengo a usted Voy a hacer una cosa, ahora voy a poner a tu directo Antonio O sea, además tiene sorpresa, soy mi directo Hostia, eso es que ya tenía hasta reloj nuevo A ver, espera, no me cuento la sorpresa No me cuento la sorpresa Spoiler No, no tengo spoiler A ver, pero ya está en marcha Sí Hostia Pero ya está en marcha Espera ¿Pero que nos hemos cambiado de plataforma Antonio? No, ¿por qué? Ah no, no, lo digo porque como tienes ahí el contador de suscriptores de YouTube Eso, ahí tienes el contador de suscriptores de YouTube, sí Digo, a veces que ahora nos hemos cambiado como el Ibai a YouTube No Y luego vamos a ver El fondo ese Hombre, ya que te pones Antonio Ese me encanta el reloj Ay, aquí no queda muy bien con este fondo, el rojo ese Bueno, sí que se ve Lo que no se ve en el móvil, claro La fecha La fecha ni lo de Valladolid Bueno Ah bueno, no se ve entre otras cosas porque claro Lo voy a poner otro color No lo ve moverlo en el móvil Es pequeño A ver No, pero Se ve pero claro, es que no se ve No Ah, no se ve en el móvil Que me imagino que en el ordenador se verá sin problema No se ve muy bien, eh A ver ahí A lo mejor también es por encima El verde, el verde El verde El verde El verde Ah, no se ve Hombre, en el ordenador se verá, ya en el móvil Tampoco leo yo la mitad de atrás Bueno, la mitad, no leo prácticamente nada En el móvil En el móvil Ahora cuando Cuando Ahí es que Ahí es que Sí, con el fondo negro se lee mejor, claro Venga, dale cuando quieras No, y pues haces ir a lo que te dije yo Meterlo eso dentro de Como si fuese el display de un reloj Sí, eso Eso lo voy a hacer seguramente Y entonces Ahí el El fondo ese le puedes poner Del color que quieras Eh, listo, está listo ¿Qué te iba a decir? Yo no sé qué te iba a decir Ah, sí, te iba a decir Que ya que has puesto el contador de YouTube O que podías poner abajo El de Twitch Es que encontré esa página Que te dice el contador de YouTube El Twitch no lo he visto Joder, pues con lo otro Con lo otro que sacas Ah, bueno, no Perdón, que lo otro no se Es los viewers No los No los seguidores Pero bueno, igual que se ven los Los que te están viendo en directo Habrá otro contador para Para los seguidores Poco a poco lo me he hecho Bueno, tranquilo, Antonio ¿Qué tal por donde el garbanzo? Pues no tenía yo muchas esperanzas Ahora ya le he jugado contigo Sí, pues Si yo me lo estoy Demos de gusto Ay, Antonio Pero si es un tiempo Esto me Si, si Dime Aunque te iba a decir Que es un disgusto Muy gordo No me lo cuentes Que ya tengo Yo suficientes disgustos En casa Pues Fíjate Si es gordo O es el dinero Eso no Si ese dinero No hay problema Sé que tienes mucho dinero Antonio Pero que me va a costar Tanto como tu Playstation O sea que es O no Tanto como mi Playstation No como mi Playstation No ha costado los 550 euros Que cuestan ¿Sabes cuánto es Porque yo Con la Playstation? 800 800 829,99 Va a ser exactos Ah, me voy a gastar tanto como eso O sea que no tengo Es lo que te quejas Es lo que te quejas Comprar un ordenador nuevo, Antonio No Es una cosa que se me ha roto Y no esperabas Que se te ha roto Y no esperabas Pero es del mundo Gamer Y esto No ¿No será el televisor? Me meto con paso A poco En el brazo El coche No, el coche Pues está más 800 Que serio A ver No me lo puede testar Antonio ¿Eh? Pero era Vamos Era viejo O se ha jodido Antes del tiempo Eh Que se ha roto Se ha roto Pero antes del tiempo Vale Si tenía 30 años A lo mejor es normal No, 30 años No Si no Es que no se joder Las cosas Sin motivo Y sin Sin tiempo De uso No, tenía tiempo Pero no mucho No, si no lo vas a alimentar Pero no vas a alimentar Bueno Entonces me lo puedes decir Antonio Toma Aquí tienes Uno Y aquí unos Tómate los cocos Y los barrios Ya voy a ver, no me lo digas todavía, que tengo que adivinarlo vamos, tengo que intentarlo y dices que son 800 y algo pero puede costar eso por encima de 700 seguro es que hay cosas que bueno, pues vas a hacer lo que quieras hay un mínimo a lo mínimo son 650 o 700 euros no, bueno, es para intentar acertarlo para saber, digamos la caldera no, no? no, hombre, se la acabo de poner nueva por eso, por eso te digo que la caldera no? y fueron dos playstation, eso dos veces 800 eso fueron 1000 bueno, pues los calentitos que te... 700 y es de casa, no? si, mucho menos pero está en casa, no? ahí tienes el coco y no te has bautizado todavía joder, porque me lías si me comes el coco para que adivine eso y me lío oye, se oye por ahí una segunda partida así es que sí hostia hostia que me matan vienen dos, Antonio, te necesito a este le he cascado pero al otro a ver dónde está dónde está esta rata miserable aquí o no no es mal que ha venido Antonio a ayudarme hay muchos pequeños aquí, ve aquí pues el desgracia se me he dado yo toma, que ahí he visto pero desde lejos aquí Antonio, que te das a pasar hay un spray para curarme un poco el rasguño que me ha hecho este cabrón yo lo meto por los barrios que no te has tomado que están en la gasolinera? si ve a la cuesta, Antonio porque si no me voy a estar comiendo el coco me majo ya la gafo joder, es que eso es muy difícil de aceptar, eh? ya, ya, ya porque mi gafo cuesta 60 euros claro, pero las mías no claro hostia si es que hostias has hecho con las gafas no te habrás vueltas a caer, Antonio que es lo primero que te dije no te caigas se me han tirado desde las mías anda, que no, claro que no se me habrán querido suicidar o sea, que no te caes tú, hijo de las gafas, Antonio mira que te lo dije el primer día Antonio, no te caigas incluía tu mola las gafas lo que pasa es que lo principal es que no te caigas tú con las gafas puestas o sea mejor que se hayan caído solo las gafas ahi te va a conocer ah, por allá no, 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 no na, no, na, na, no, no, na, na, no, 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 na, ... Pues yo tengo pocas balas, ¿eh? Sí, pues yo no tengo muchas tampoco. Así que mejor no entramos en guerra, ¿eh? No entramos. Y para que pesen poco, para que se los han traducido. Claro. Cuéntame un pacto porque son traducidos. Claro, bueno, que se debe... Mira, voy a tener que atacar a estos, ¿eh? Uno muerto. Espérate, que viene con Chipi, güey, güey. Bueno, mal que estaba, Antonio. ¿Te he vivido muerto? Sí. Ahí he dejado, somos... Pequeños... Por aquí tengo que haber... ¿Y esto? No es un... Una bocromada. Ahí va a ser una bocromada, que no llevo. No llevo. Tomo esta, mía. Una bocogida. Una bocogida. Escopeta bocromada. Yo he acabado los 15... Otro tío. Escopeta bocromada, a cogerla. Bueno, la vamos a matar a los otros. Bueno, bueno. Más disparado, más disparado, ¿eh? Sí, pues yo sí consigo la vida, ¿eh? Pues escúrate aquí. Ve a ver el tío. Bueno. Como me rozo una bala, me joden. ¿Dónde estás? Me he tenido que apartar. Tengo los botiquines, ¿eh? Son cosas que me decimos acabar. ¡Que viene otro por mí! Y me decimos... ¡Qué hijo de puta! Va. No me va a dejar aplicármelo. Si me la aplico mal y si no me la aplico, peor. ¡Qué malo eres, cabrón! ¿Que tú o el otro? El otro, que tenía 5 vidas y no he sido capaz de matarme. O sea, con que me hubiera sido una bala en la oreja, me había matado. Pues no he sido capaz. A ver, espera, acércate el botiquín. No, el botiquín ya me lo he aplicado yo. Toma, si quieres uno. No, no me falta. Pero no, no me falta. Eso, eso. Eso no me hace falta. ¿Y ese coche que oigo? ¿Estás por otra partida sonando? Que ya no te dejo en una otra partida. Pues a ver si tienes... A ver si soy yo. Eres tú, porque yo el móvil le tengo el volumen bajado y sería la misma. Mi móvil no es, que sí que está el directo. Pero con el volumen bajado. Pues así a lo tonto he matado yo 5 y tú otro, hemos matado 6. Me falta un poquitito de zumo. A mí me faltan 10. Con un par de setitas, un salpichón de esos. Cuidado. Una llama, una llama. De momento las vas soltando. Sí, por eso. Voy a cometer cogiéndolas. Bueno, cuidado. Bueno, este del coche no eres tú, ¿no? Sí. Ah, sí. Mira, más que Antonio va a quitar los lobos de empujón. Ahí hay un lobo de bocromado. Ya, ya voy, ya voy para allá. No, aquí yo te hace tú. A ver, aquí veo un zumito grande. No, ya me lo tomo yo, Antonio. No, no lo busques. Aquí hay otro. Ah, bueno. Hay que mover un poco el culo todavía, ¿eh? A ver, aquí veo zumo grande. No, no, no lo voy a llevar. A ver, aquí hay una de abrir. Voy a abrir el cofre. Estoy en el cofre. Ya es que me meto en algún sitio cerrado. ¿Quién es el? Sí, en un top. Aquí arriba no hay nada. Aquí arriba no hay nada. Aquí arriba no hay nada. No van a pasar por aquí. Bueno. No he llamado ni al timbre yo para entrar en esta casa. Sí que es una cabronada, ¿eh? Ya te digo. Pero gorda, además. pero no sé por qué no te viste Antonio, no te caigas tú con las gafas no estoy con las gafas puestas yo lo que no sé, pero si los cristales no les ha pasado nada, pues se podrían montar en esta aventura eso voy a preguntar, hombre, eso tiene que poder, igual que han hecho esa montura pueden hacer otra igual o prima hermana una montura no puede costar 800 euros un trozo plástico si me compro todo son 800 euros 700 euros, 750 no 750, me cuesta que unos cristales puede costar eso pero bueno, me imagino que la tecnología está en los cristales, que hay que pulirles, hay que graduarles pero la montura, aunque es algo que sea de titanio y libio y platino, no, no, no cuesta tanto no, las gafas, la montura, unas gafas, bueno, medianamente curiosas, que pesen poco y tal, 80 euros por ahí 80 a 100 que ya manda huevos, ¿a cuántos es el kilo de gafas? no sé bueno, Antonio que te quiere matar a ver, vamos a poner aquí una tabiquilla no veo, pero cuente de este lado 11, 7, vaya festival 16 y tengo ya medio hecho lo de ah, te iba a contar una fricada una fricada, un proyecto de friki la verdad es que yo solo imprimir algo y si no tengo nada que imprimir me lo invento pues nosotros el arduino ese pequeño que compramos, el nano, el micro o cuál el nano creo que es, pero estoy seguro bueno, sí, bueno, uno pequeño sí no, bueno, es que he visto un proyecto o sea, es lo que yo ya me he impreso la cajita nada, si el primero ya estás que te ríe no, bueno, pero es que las cajitas son nada poco, poco se tardará una hora poco, poco plástico he tirado y poco tiempo y tal bueno, pues es para meter el el arduino este el nano, el micro, lo que sea sí enchufarla a una tira LED sí y al ordenador y con un software hacerte como lo de los televisores phillips de lo de la ambilae ah, sí bueno y es la tira sé que se hace con el ferro y yo sé que lo han hecho bueno, pues pues esto es con el nano esa la tira LED dos vamos lo que tiene tres partidas que son los tres partidas sí que son que esto me parece que se usa para regular las las tensiones ah bueno no sé un un triodo de esos un triac un un algo de eso sí vamos que tampoco pienso yo que eso pueda costar mucho pero me parece que lleva uno o dos y y y y y un poco más yo te pasaré el enlace a ver si va a ver si te animas claro y así si hay un inconveniente Juanjo ayuda Juanjo ayuda ¿no? claro no sé esto ya te digo que mucho mecanismo no lleva porque como yo entiendo que funciona es el software digamos le envía que es más o menos lo que tiene que hacer el arduino o sea el software sabe lo que está saliendo por pantalla sí pues en función de los colores que se ve en la pantalla de la imagen se encienden los LED de una manera o de otra y el código del arduino me imagino que está por ahí público que no hay que programarlo si hubiera que programarlo o entonces alguna modificación bueno a lo mejor se puede retocar pero vamos si hubiera que hacer de cero pues entonces no sería fácil no tendría ni puta idea 4-2 se acaba la fiesta mejor que vino tengo nada de... lo que no sé si el que tenemos porque la cajita es muy chiquitina yo es que no sé ni dónde le tengo guardado el que compro yo te pedí dos no sé si tú te comprastes otros dos que no me les pusiste las patillas y otro no me parece que además me da la sensación que no funciona bien uno de los dos hostia estos son los que vienen a por ti claro no hay otros estamos aquí con tirolin hasta que no no se obligue la tormenta a ver si se acoba el tiempo y pierde el oro no y además es que cada... bueno ellos no les sale si están cerca o lejos te sale el circulito cuera claro cada vez el circulito es más pequeño es más pequeño tienes aquí guardejao están abajo no te muevo más no te muevo más apunta la puerta cuidado que bueno entró por ahí aquí tomate muerto bien Antonio ¿dónde está el otro? hay otro aquí bueno cuidado que me ha dado ahora sí que estoy yo muerto Antonio venga yo lo estorbo yo lo estorbo se está remojando se está remojando el tío venga por la espalda me salió el tío venga venga Antonio trabajo en equipo de entretenimiento mientras yo gasteaba decía venga 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 por mi mariquita hay que dos que lo repetió los dos con la sorpresa y está tu mira venga Antonio bien he tenido un poco vivo pero bueno me voy a sacar aquí el espera saca el calendario ahora la hora venga vamos a ver a qué hora han perdido estos dos mariquitas las 21 a 40 a 47 que en tu caso será otra ay señor bueno si las 21 a 40 porque no creo que haya más de un minuto de bueno pues dos mariquitas volver a la sala vamos a volver a la sala y a rezar un padre nuestro por estos dos insensatos claro me han matado a mi que soy el malo pero faltaban taños claro suscríbete y activa la campana muchas gracias chau chau